A la la lea, a la la lea, a la la lea, a la la lea. Luego de un viaje que duró aproximadamente 18 horas, arribó el segundo grupo de apoyo a la provincia verde, Esmeraldas. Siendo recibidos por la prefecta de la misma, quien agradeció a las autoridades y al pueblo de Orellana por este gran apoyo humanitario. Agradecer una vez más a nuestra querida compañera Guadalupe Llore, prefecta de Orellana, saludar a todo el pueblo, gracias Orellana, gracias provincia por ese apoyo, esa mano solidaria que en coordinación con nuestra prefecta se puede hacer ahora presente aquí en la provincia con la compañera amiga Jessica, concejala del cantón Orellana. Y siempre estamos diciendo las provincias hermanas que están apoyando con nuestros compañeros prefectos y en este caso nuestra compañera prefecta Guadalupe, que se hace presente aquí en la provincia para en algo mitigar el dolor, el dolor de todo lo que pasan nuestros, nuestras familias, nuestros niños, nuestros jóvenes, que en un momento determinado quedan prácticamente sin empleo en la calle y ahora entonces recibimos estos apoyos de ustedes con mucho corazón. Y todo lo que puedan recabar alimentos, ropas, también la necesitamos. Gracias querida Guadalupe, gracias pueblo de Orellana, gracias por esa mano y ese apoyo de solidaridad para con nuestros hermanos de la provincia de Esmeraldas, del cantón Muínez, desde la zona sur de la provincia de Esmeraldas. En representación de la prefecta de Orellana asistió la señora concejala del cantón Francisco de Orellana, quien agradeció el apoyo del pueblo orellanense con las hermanas provincias afectadas. Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar hoy día aquí compartiendo este gran trabajo solidario en representación de nuestra provincia de Orellana, en representación de la señora Guadalupe Llori, en representación de todos los transportistas del cantón Francisco de Orellana, en representación de las compañías privadas y de todos los barrios de nuestro cantón, de nuestra provincia, de los diferentes cantones Joya de Los Hachas, Loreto, Aguarico y de las diferentes juntas parroquiales que se han hecho presente, fue de verdad una maratónica de un día para otro trabajar para conseguir todo lo que hemos traído. Ha sido un trabajo bastante solidario de parte de cada uno de los ciudadanos orellanenses. De verdad, mil gracias a toda nuestra provincia de Orellana, gracias a las farmacias, gracias a todos los equipos técnicos que trabajaron, gracias a los servidores provinciales y a todas las personas que se unieron para recolectar las cosas que ahora tenemos y que con todo el amor del mundo vamos a llegar a cada una de esas familias con un granito de amor y de esperanza, porque de esto se trata, de llegar con un granito de amor, aunque no es grandeza lo que vamos a dar, pero es el gran amor de Orellana que lo vamos a plasmar aquí con usted, señora prefecta, que para nosotros es un honor estar hoy día apoyándole. También se hizo presente la reina de la provincia de Orellana, prestando su colaboración y brindando su solidaridad. Bueno, señora prefecta, para mí es un honor como presidenta de la Fundación Reina de la Provincia de Orellana, también haber sido parte de esta recolecta a nombre de toda mi provincia de Orellana, jóvenes, adultos, niños, es muy bonito para mí decirle que Orellana se unió, pensando en estas dos provincias hermanas, tanto Esmeraldas como Manaví, que estaba pasando por este momento muy difícil, realmente decirle que es con todo el cariño, con todo el amor de la gente orellanense que se hace presente con esta ayuda para ustedes. Durante una semana de arduo trabajo en esta provincia, se visitaron las poblaciones más necesitadas como San Francisco del Cabo y el Recinto Bunche, Cantón Muisne, Población Borbón. Maura Godoy es una de las beneficiarias que coincidencialmente conoce la prefecta de Orellana. Yo viví hace 15 años en la provincia de Orellana y tengo más o menos unos 20 años de lo que me vine de allá. Yo le agradezco muchísimo que se acuerde de estas parroquias aisladas, que ningún gobierno de turno nos ha prestado ayuda. Primera vez que viene la prefecta aquí a nuestro recinto, que nos vienen a visitar. Yo le agradezco mucho, la prefecta, la prefecta Llori, muchas gracias y desde acá de Borbón le mandamos muchos saludos y recordándolo mucho al Cantón Provincia de Orellana. Muchas gracias por participar, comida y agradezco a mis hijos, no pasaron nada, pero gracias a Dios pasamos, no pasamos nada, pero por comida, muchas gracias. En la mañana hubo tenue sol y no desmayaban los hombres y mujeres que cargaban en camionetas los víveres y ropa. Al mediodía a nadie se le ocurrió hacer una pausa, todos estaban contra el tiempo y de esta manera se hicieron presentes los voluntarios de apoyo del gobierno provincial de Orellana. En el recinto Boca de Tigua, perteneciente a la parroquia San José de Chamanga. La medida que avanzaba el día, con su humor, con su vitalidad, con esa energía invencible por ayudar a sus hermanos, era evidente. El grupo de apoyo estaba ahí y se pudo entregar 64 kits alimenticios y ropa en buen estado. Finalmente, rostros alegres, abrazos entre desconocidos, cuyo azar los había transformado en misioneros. Choque de palmas, puños al aire. Y en un costado, una mujer con los ojos llenos de lágrimas, agradeció por la ayuda a la señora concejala, representante de la primera autoridad provincial de Orellana, por el verdadero apoyo que han tenido con su pueblo. Yo le diría que muchísimas gracias, que el Señor le bendiga y le dé más fuerza para que siga luchando por esta comunidad, Señor, y por todo el mundo entero, Señor. Y que Dios le protege y le siga dando más bendición en el nombre del Señor. Sin duda, esto es lo más hermoso de la vida, ayudándose unos a otros como hermanos. Con una caravana de 20 camionetas, 5 camiones y una unidad médica móvil, partieron hacia Chamanga, población ubicada al sur de la provincia de Esmeraldas, siendo la población con mayor número de damnificados. Gracias al trabajo mancomunado de las prefecturas de Esmeraldas, Orellana y Pichincha, quienes contribuyeron con su contingente para poder realizar las entregas a los damnificados. Es así que se pudo entregar alrededor de 3.000 kits que consisten en víveres de primera necesidad, útiles de aseo personal y agua embotellada a cada una de las familias. Médicos voluntarios y el personal de la prefectura organizaron a los asistentes para que de manera ordenada se atienda a cada uno de los enfermos que acudieron hasta este lugar. Yo vengo solo, por mis propias cuentas soy voluntario, yo soy un médico jubilado y no podía faltar la oportunidad de servir a mi gente cuando más lo necesito. Así es que ese es el motivo de mi presencia, obviamente que sí, usted ve la reacción del pueblo, y qué mejor cosa, habiendo esa oportunidad de ayudarles, es muy importantísimo esto, más que todo en el ámbito de la salud, porque digamos, en la situación de trauma que tuvieron ellos, trauma psicológico, traumas propiamente dichos, entonces, la llaga está fresca todavía, entonces hay que atenderles, hay que darles la atención oportuna para el caso. Miles de damnificados agradecieron por la ayuda recibida, un país unido en estos momentos difíciles. Nosotros le damos el agradecimiento a todos los comercios, las instituciones que se han dado, de venir a darnos, como es Orellana, Carchi y nuestra provincia de Merales, que es la prefecta que lo está dando a la mano, y nosotros que damos muy agradecimiento. En el nombre de toda mi población doy mil agradecimientos. Muchas gracias a Orellana, que Dios le dé mucho más y que sigamos en adelante. Chamanga está muy agradecido con todos ustedes. Darle mil gracias y que Dios me le tenga mil años que me dé por darle esta ayuda aquí a nuestro pueblo, que usted sabe lo que hemos pasado y agradeciéndole a Dios y a ella también por darlo esto. Estamos muy agradecidos, oye, que acá en este último rincón los han tomado en cuenta, para ver que ahorita nosotros necesitamos, así sea que lo den una cuchara, un plato, estamos muy agradecidos, muy agradecidos, porque a las veces no tenemos ni una colchoneta, ni pudiérnos acostar a un lado del monte, para ampararlo de los que lo ha caído. Nosotros le agradecemos al pueblo de Orellana y a todos los pueblos que nos ayudan, igualmente les agradecemos de gran corazón. Claro que sí, estamos agradecidos, porque verdaderamente hemos tenido un gran fracaso. Yo vivo en la orilla del río, mi casita está truncida a un lado. Sí, y todas las casas que se han destruido, sí. Todo lo que está al filo del río, todas esas casas han destruido ahí, todas caídas. Es un trauma que todo se mueve para mí, o sea, casi por nada no me cayó una pared también a mí, sino que me agarraron y solo me golpeé la pierna. Y aquí estoy, dándole gracias al Señor que todo pasó y no pasó como lo que pasó ahí en Pernales, que hubo tantos muertos y aquí. Esto fue con felicidad, porque solamente las casas se cayeron y la gente solamente perdieron las viviendas y todo. No pasó cosa mayor, lo que es la vida de un ser humano. La reina de la provincia cumplió con un papel muy importante en cada una de las comunidades que se pudo visitar. Es así que se pudo apreciar la alegría y felicidad de los niños que pudieron disfrutar junto a nuestra soberana de Orellana, con juegos y cánticos, para de esta manera hacerles olvidar por unos instantes la tragedia que están atravesando. Bueno, realmente la finalidad es dibujar una sonrisa en ellos, hacerles por un momento que se olviden de la triste situación que están pasando. Tal vez muchos de ellos hoy no tienen un techo, están en la vía, están debajo de un plástico. Y por un momento que ellos se puedan divertir, que puedan jugar, que puedan darle un momento de alegría a su corazón. Eso es lo que estamos haciendo en cada uno de los lugares que llegamos con las ayudas, compartir un ratito con ellos y regalarles esa alegría y esa felicidad en su corazón. Bueno, queridos orellanenses, queridos cantones de nuestra bella provincia, aquí está el reflejo, aquí está el resultado del trabajo hecho por cada uno de ustedes, por cada una de las personas que de una u otra forma recogieron su ropita, recogieron comida, dieron su botellita de agua. Gracias a todos ustedes que hicieron ese trabajo, gracias al gobierno provincial, a cada una de las personas que laboran en el gobierno provincial por ese 3% del sueldo que ustedes dieron de todo corazón. Aquí está reflejado y les estamos dando las pruebas de ese trabajo inmenso que estamos haciendo por ustedes y en representación de ustedes. A los transportistas, a don Francisco Reyes, agradecerle por el contingente que mandaron para Pedernales. También agradecerle al señor Gastón Durán. Don Gastón, tiene usted un corazón enorme, un corazón grande. Dios le bendiga. Las familias de Esmeraldas, las familias de Manaví, le agradecemos de todo corazón. Aquí está su trabajo. Estamos hablando del trabajo que ustedes han hecho de corazón como empresarios. A Oriento Il, muchísimas gracias por poner su granito de arena para todos los hermanos y nosotros los estamos representando a ustedes. A todas las personas que han colaborado de una u otra forma, a los medios de comunicación de nuestra provincia, a los barrios enteros de toda la provincia de Orellana. De verdad, a toda la gente que aportó para esto, a los comerciantes, a toda la ciudadanía en general, millón gracias, 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 gracias. Nosotros somos de Orellana, nosotros somos de Ecuador y una vez más nos unimos para algo grande, que es dar a los más necesitados y Orellana tiene ese corazón. La prefecta de Esmeraldas reiteró el agradecimiento al Ecuador entero y especialmente al pueblo de Orellana. Por todo el apoyo brindado durante todos estos días. Usted está viendo que hay más de mil personas deseosas de tomar su kit de alimentos, su colchón, crea lo que es una pobreza extrema, una desolación lo que se vive y da dolor porque piden hasta los pañalitos para los bebés. Estamos haciendo de todo gracias al apoyo que nos ha dado nuestra prefecta Guadalupe Yori, a todos los hermanos de Orellana, a todo el equipo que ha llegado, ustedes que están aquí. Si está en su corazón y tienen cómo hacerlo, le decimos que no se detengan, que le entreguen a nuestra compañera Guadalupe, empresas que quieran apoyar, que nos ayuden con el campamento, que necesitamos zinc, que necesitamos clavos, que necesitamos hacer minga para ir construyendo viviendas de equipos de 40, de 30. Mi gratitud grande, inmensa, en nombre de la provincia de Esmeraldas. Ese abrazo, ese cariño, ese beso grande de los esmeraldeños a nuestra compañera prefecta Guadalupe Yori, a Jessica, a todos ustedes, al pueblo de Orellana, que se sumó desde el recinto, desde la parroquia, fueron a entregar ese granito de arena. Eso lo hemos recibido así, con una enorme alegría inmensa, de ver cómo el día de hoy podemos dar esta alegría, aunque sea por un día, dos días, a nuestros compañeros damnificados, que son más de 15.000 gente que está tirada en las carreteras y en todos los sectores. Somos Orellana, somos Ecuador, hoy unidos más que nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!